Hola, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema realmente importante. Estamos hablando de una institución nueva, nuevita, que tiene una función importante. Tratar de administrar aquellos bienes de dudosa procedencia que se generaron posiblemente con hechos de corrupción y que la Fiscalía estuvo de por medio haciendo la investigación. Estamos hablando de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados. Así que está con nosotros la titular de la Secretaría, la Ministra, la Secretaría Ejecutiva, Carina Gómez Narváez. ¿Qué tal, Ministra? ¿Cómo estás, Ignacio? Un gusto. Gracias por la invitación. Mirá que la institución es muy nueva, nuevita, posiblemente buena parte de la sociedad paraguaya no conozca. Así que me gustaría que empieces relatando, Ministra, qué significa esta institución a tu cargo, cuándo nació, cómo se creó y cuál es el objetivo, Ministra. Bueno, más que nada, contarle a todos que la Senavico ha cumplido un año en la ley de promulgación en el mes de septiembre. Salió en el mes de septiembre la ley 5876, que es la que regula el organismo de administración de los bienes. Y nosotros lo que hicimos en ese tiempo fue una especie de capacitación para las personas que conformamos el equipo, el grupo humano de la Senavico a hoy, y la estructuración de la institución. Esa capacitación, ese entendimiento, el cómo vamos a llevar adelante esta institución, lo hicimos en parte del extranjero y también aplicándolo a lo que es la regulación nacional. Porque hay que entender bien un concepto, nuestro trabajo es cuidar y administrar los bienes de interés económico para el Estado. Ustedes no hacen de comiso, comiso no hacen. No, nosotros trabajamos, somos una herramienta del Ministerio Público, ingresamos como una herramienta de lo que es la estructura judicial. Tanto ayudando a las investigaciones desde el ámbito de las auditorías y de la administración y de tener que alivianarle el peso a los fiscales de que ellos se tengan que encargar de qué pasa con el bien una vez que se incauta. Porque por naturaleza ese ya no es el trabajo específicamente de la gente fiscal, tiene que abocarse a lo que es toda la parte de su investigación como tal. Entonces, históricamente, si es que hacemos un poco un recuento, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos depósitos llenos de objetos, de bienes que están incautados o de repente viviendas o establecimientos que en su momento se han encontrado, por decirte, cargamentos de droga o cosas así. ¿Qué se quedaron ahí? A cargo de alguien en un principio, pero con el tiempo se fue deteriorando, con el tiempo no había una persona responsable realmente del cuidado de todo esto. Y eso asimilado a vehículos, aeronaves, lanchas, de todos los bienes que te puedas imaginar que puedan haber sido el producto de un ilícito, ¿verdad? O que ya con ese dinero que se obtuvo, ya con la, por decirte, comercialización de drogas, lavado de dinero, por decirte, hechos de corrupción, en ese momento se pudo haber adquirido. Y cuando se habla de administración, ministra, ¿qué significa eso? El Estado paraguayo agarra como suyo a partir de un comiso legal o incautación y ¿qué hace el Estado? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cómo define el uso de esos bienes o materiales que son incautados? Mira, primero diferenciemos bien lo que es la palabra incautación de la palabra comiso. La incautación es el primer momento de la investigación, cuando el agente fiscal inicia su procedimiento y considera que este bien, sea cual sea con sus peculiaridades, es un bien que ya es o producto de o es considerado en principio una evidencia. Entonces lo incauta. De ese momento la persona titular de ese bien sigue teniendo y gozando de todo el derecho de propiedad acerca de ese bien. Pero lo que no puede tener es el uso, porque está en carácter de una incautación. En ese tiempo que inicia el periodo de investigación, que generalmente dura seis meses, hasta ver si la causa va a juicio oral o no, en ese tiempo entonces nosotros lo que nos encargamos es que, una vez que el agente fiscal retire todos los elementos que considera del bien propiamente dicho como evidencia, nos entregan la administración. O en el caso, por ejemplo, de unas empresas que tengan que tener algún tipo de funcionamiento, a uno, auditorías especiales, entonces nos entregan nosotros para que nosotros nos hagamos cargo como Estado paraguayo de mantener el bien. ¿Y los comisados ministros qué se hacen? Y la palabra, entonces eso va hasta los seis meses. Posteriormente, eso si es que se considera, va a juicio oral. Y en el juicio oral, por medio de un tribunal, se dicta una sentencia que declara el comiso del bien. Entonces, a partir del comiso, la forma en la cual el Estado paraguayo ya es el propietario de ese bien. Cuando el Estado paraguayo se hace dueño de eso, ¿cuál es la institución dentro del Estado paraguayo que se hace cargo en la administración de esos...? Ah, hoy la Sanabico. A partir de lo que es la ley de la Sanabico, que es de septiembre, como te mencioné, entonces somos nosotros los encargados, ya como representantes del Estado paraguayo, de hacer dos cosas según la potestad que nos da la ley. Una, llevarla a una subasta y monetizar todo esto, porque el dinero que consigamos nosotros de esa subasta va a ir destinado específicamente... A eso es lo que quiero llegar. ...a la sociedad, en sus diferentes formas, porque la ley establece que el 50% del producto de esa subasta o del dinero que se pudo haber incautado ya quede comisado, va para financiar programas sociales. ¿Y quién define eso, Ministro? ¿El Parlamento o el Ejecutivo por iniciativa propia? Ya está por ley. Ya está por ley. La ley establece que del producto de la subasta o de los bienes que ya están comisados, en sí, hablemos dinero, empresa, lo que sea, el 50% irá para financiar proyectos sociales que tengan que ver con rehabilitación de adictos, reinserción social y programas de prevención de hechos punibles. Escuché una publicación, Ministro, y me podés corregir, que una primera experiencia, y me parece que el gobierno le dio mucha promoción, al tema de la estancia del Pavao, el famoso brasileño. ¿Esa es la primera experiencia que se tuvo o es la más importante? Esa es la primera experiencia en la parte de lo que es la inscripción. Porque te cuento, vayamos al otro momento, antes cuando no existía la ley de la Sena Vigo. Generalmente tenía el mismo proceso, solo que nadie se encargaba de administrar el bien en ese proceso de los seis meses de investigación que estamos hablando. Entonces, llegaba a juicio oral, salía la sentencia de comiso del bien, en este caso la estancia a cuatro filhos o parte de ella realmente, que la Fiscalía recupera algo del crimen organizado a favor del Estado, porque es una tarea que hace el Ministerio Público, la recuperación de activos. Entonces, sale la sentencia y declara el comiso de estas propiedades. Lo que nunca habíamos hecho es cerrar el círculo como Estado y llegar específicamente a la inscripción, porque eso se quedaba en más o menos un limbo, ¿verdad? Antes teníamos que haber hecho esa inscripción en el registro público, ¿verdad? Ya como Estado paraguayo, no ya a nombre del titular anterior, sino que cambiar eso, inscribir la sentencia de comiso de nombre del Estado paraguayo y que eso tenía que ir al Ministerio de Hacienda. Mira que un tema importante del cual estamos hablando, porque me imagino lo que habrá ocurrido tiempos anteriores. No había una ley, no había una reglamentación, no había una institución oficialmente encargada de manejar esos bienes. Me imagino que habrá servido también esto en algún momento para ampliar el nicho de corrupción dentro del mismo Estado. Mira, no quiero hacer ningún tipo de prejuicio con lo que sucedió. Yo en ese sentido quiero ser responsable, pero realmente nos faltaba cerrar el círculo y que realmente eso retorne al Estado, ¿verdad? Como debe ser. Pero es una tendencia internacional. Nosotros estamos tomando los ejemplos de los países más desarrollados. ¿Cuáles son esos países que actúan así como hoy en día empieza a ser Paraguay? Y los primeros que tuvieron este problema en el sentido del tema de la administración fueron Colombia y México. Por la ola de violencia que tenían y por el tema de los cárteles de narcotráfico que se dieron en su momento en estos países. En Colombia principalmente, allá por la década del 90, justamente que existían estos grandes cárteles que lavaban su dinero por medio justamente de grandes transacciones y por medio de bienes sumamente suntuosos, ¿verdad? Que todos lo conocemos, ¿verdad? Ya vimos en las series estas tan famosas. Entonces se dieron cuenta ellos que realmente el fiscal no se puede hacer cargo de mantener eso. Porque mantener un bien requiere no solamente un esfuerzo humano de mantenimiento, sino que también es una cuestión económica. El Estado invierte en el mantenimiento de ese bien. Entonces lo ideal es que después se reditude en una buena venta para que eso realmente tenga... Pero el Senadico tiene estructura, tiene condiciones, tiene logística, tiene recursos humanos para hacer ese cuidado, Ministro. Estamos nosotros ahora desarrollándonos. Yo no les digo que ya estamos en un auge que damos abasto, porque somos 25 personas. Quiero hacer énfasis en que es una institución técnica, es una institución realmente capacitada para los fines de la administración. Está compuesta por auditores, está compuesta por analistas financieros, está compuesta por contadores, abogados, prácticamente en un 99% personal absolutamente técnico capacitado para la administración. Porque ahí tenés una amalgama de cosas. Y también aclarar a lo que nosotros de por sí no es que somos nosotros los que administramos. Nosotros controlamos la administración. ¿Quién controla? No, no, no. Nosotros controlamos lo que es la parte de la administración y tenemos la potestad por ley justamente de poder arrendar, de poder utilizar figuras como el fideicomiso, de poder contratar un administrador especializado en el rubro, según sea el tipo de bien. ¿Sería el tipo, valga el juego de palabras, una mini o supercontraloría, procuraduría? Porque están de alguna forma controlando y no administrando. Es que se da una dualidad. Te doy un ejemplo claro para poder ilustrar mejor, ¿verdad? Hemos tomado una administración, por decirte, una empresa como tal que se dedicaba a la administración agraria y a la venta de ganado. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer un llamado y contratar una empresa administradora de estancias y administradora de ese rubro específico. Entonces, lo que nosotros hacemos es controlar y estar presentes en lo que sea, por decirte, vacunación de aptosa, conteo de ganado, acompañamiento de Senaxa, cuando hay que hacer justamente todas las cuestiones que tengan que ver con el tema del conteo, de la cantidad. Recibimos nosotros todos los informes referentes a cómo se está administrando. Nuestros auditores controlan los números en cuanto a lo que son la parte de la cantidad de víveres que hay que llevar allí. Se acompaña ese procedimiento, se chequea, que llegue. Nosotros ahí nos encaramos justamente de firmar los cheques o la transferencia en cuanto al pago de salarios de empleados. Porque la empresa de la que te hablo, que es un ejemplo real, tiene 50 empleados. Entonces, imagínate que esa persona se quede sin trabajo por el hecho de que justo sus patrones en ese momento estaban investigados por un hecho de lavado de dinero. Y orgánicamente, ministra, ¿de qué institución dependen ustedes? De la presidencia de la República, o sea, del presidente directamente. Ustedes dependen de la presidencia y ustedes también tienen posibilidad de hacer una tercerización o contratación del sector privado para hacer el control de administración de esos bienes comisados, ¿verdad? Así mismo, tengamos siempre la imagen de que el Estado en sí es un mal administrador. Nosotros lo que tenemos que tratar es que el bien se mantenga en el mismo cuidado, ¿verdad? A la vez también el trabajo de la Sena Bicos es reforzar y tratar de ayudar al trabajo de las personas, de los grupos y las instituciones que trabajan contra el crimen organizado. Porque sí se dan las figuras también de que podemos fortalecer a instituciones como la Senat, a instituciones como el Ministerio Público, a instituciones como la Policía, que se dedican efectivamente a la recuperación de activos y a la lucha frontal contra el crimen organizado. Porque siempre la mayoría de estos bienes vienen de, o ya sea del narcotráfico, del lavado de dinero o de la corrupción. Y hablando del lavado de dinero, ministra, ¿cuál es la técnica de seguimiento a esos manejos financieros que a veces es imposible detectar? ¿Ustedes técnicamente también ayudan o esperan finalmente que la Fiscalía o delito económico es el que pueda definir un caso de lavado de dinero? No, realmente nosotros somos muy respetuosos acerca del trabajo del Ministerio Público. Siempre, en todas las áreas, el director de la investigación es el fiscal. Es el fiscal el que marca las pautas de cómo va a hacer y cómo va a encarar su investigación. Ahora, si nos da, por darte un ejemplo, a nosotros una empresa, una administración, y nosotros detectamos que se estaba inyectando un capital que realmente la empresa no produce, nosotros hacemos unas auditorías en un inicio para sacar, por decirte, la radiografía de cómo se está operando, de los números reales de las cuentas bancarias que estamos administrando, y todo ese informe se agrega a la carpeta fiscal. Nosotros todos los números, todo lo que hacemos a nivel contable y administrativo, preparamos un informe, cada tanto tiempo lo presentamos al juez y al fiscal. Y es el fiscal el que determina realmente qué herramientas tomar o qué hacer con todo ese elemento que él podría o no considerar prueba al día de mañana. Y este caso tan polémico y que está en la prensa permanentemente, el caso Messer, ¿cómo está, en qué instancia está eso, ministra? La instancia está en el periodo de investigación normal, está dentro de los seis meses de investigación, los fiscales a caro son el doctor René Fernández y la doctora Liliana Alcaraz. Estamos trabajando de manera coordinada con ellos, en ese sentido existe una comunicación constante y nosotros siempre estamos enviando nuestros informes correspondientes que se agregan a la carpeta fiscal. A cargo de la escena Vico se encuentra justamente la empresa Chai S.A., que es la empresa dedicada al rubro ganadero. Que inicialmente era de figurada para Mesa, ¿verdad? Es todavía, es todavía, hasta que no se dé una sentencia de comienzo. O sea que ya hay una participación de la entidad que usted lidera, ministra, en este tema de los bienes de Mesa. Sí, imagínate que ahí había una urgencia y es por eso que al primer momento en que se congelaron los activos en ese sentido de esta empresa, ya el Ministerio Público nos comocó y nos hizo entrega de la empresa. Entonces el siguiente paso nuestro era hacer un inventario de qué es lo que contenía la empresa, qué gente, cuáles eran las personas que trabajaban para la empresa, quiénes trabajaban en el área administrativa, quiénes estaban en el campo, cuántas estancias eran, cuánto ganado era. Entonces toda esa tarea la hacemos nosotros. Imagínate que el fiscal tenga que estar haciendo eso, una locura. Y en un caso hipotético, ministra, de que yo me siente afectado por la investigación fiscal y mis bienes terminan siendo administrados por la institución que usted preside, ¿yo puedo acudir a la justicia, puedo pedir un amparo, una acción de inconstitucionalidad para hacer efectiva la recuperación de los bienes que yo creo que son míos, o ahí ya muere una vez que se decida que ustedes administren un determinado bien? No, perdón. Una acción legal no existe porque la ley es muy armónica con nuestro ordenamiento jurídico. No se podría plantear una inconstitucionalidad porque no existe una incompatibilidad o no existe realmente una colisión jurídica en cuanto a eso. Y si es que vamos a la parte del tecnicismo jurídico, en ese sentido, es como que dentro de todo no hay colisión. Presentar algún tipo de recurso realmente no me quiero apresurar y tampoco entrar a juzgar o decir algo que realmente el juez debe determinar, pero sería muy difícil porque está en armonía. ¿Y hasta ahora cuál es el comportamiento de la Corte Suprema? Mira desde lejos, trata de acompañarla. No, para nada. La Corte Suprema ha tenido una apertura absoluta con nosotros. Hemos tenido reuniones constantes con los ministros de Corte Suprema. Justamente en un principio, para cuando nosotros necesitábamos el inventario de la discriminación de que está comisado y que está incautado para ver qué es lo que nosotros deberíamos administrar y que tenga interés económico para el Estado paraguayo, el primer lugar que recurrimos fue a la Corte Suprema. Entonces, junto con la Procuraduría General de la República empezamos a hacer reuniones para ver, y ahí nos dimos cuenta que efectivamente nunca se cerró el círculo de la inscripción. Entonces ahí empezamos a ver de qué manera podríamos empezar a agilizar estos procesos, porque también para la Corte era un peso inmenso que se quede eso a cargo del juez de ejecución. Claro, podría ser un peso ministro ahí, por más que no quieras decir, se puede presumir por la ciudadanía, habla de eso, de que en su momento también le benefició a miembros de la Corte, a la gente de la Fiscalía, a gente que actúa acerca del poder de turno. Estoy hablando de los bienes comisados. Claro, te digo, no quiero ser responsable en ese sentido porque no me consta, verdad, algo así. Pero sí, ellos están acompañando este proceso y siempre nos han dado toda la apertura las veces que hemos pedido reunión, han estado presentes, hemos convocado jueces, se han hecho mesas justamente interinstitucionales para buscar una salida jurídica. Por eso es que te digo que una colisión no habría. Y dentro de todo, sacando la esfera jurídica y hablando en algo sencillo, por decirte así, si es que yo estoy procesada hoy y este vehículo se considera que es importante para la investigación y el fiscal considero importante incautarlo. Decime, ¿el sentido común que te dice? Que preferir que se quede en un depósito por cuatro años y no se mueva, o que administre una institución que le ponga seguro, que le haga los mantenimientos y que realmente busque que ese bien no se deteriore más que por el transcurso del tiempo. Eso sería lo ideal. Y en aquellos casos, ministra, yo suelo escuchar cada tanto que hay contrabando de carne por ponerte un producto. ¿Qué ocurre con eso? Pues es un material que se puede descomponer rápidamente. Ustedes empiezan a accionar ahí, destruyen, reparten. ¿Qué hace el Estado paraguayo con ese tipo de bienes? Justamente hablando de la colisión de las normativas, en ese sentido hay que aclarar siempre que la Senabico administra bienes de interés económico para el Estado. Y hablamos bienes realmente que requieran una inversión sobre el cuidado. Y aparte de eso, la ley expresa taxativamente que la Senabico no recibe drogas, no recibe armas, no recibe nada que tenga que ver de colisiones con el código aduanero, y es ahí donde entra la parte de contrabando porque ellos tienen su propia normativa y eso se rige por cosas totalmente distintas. Y tampoco recibimos explosivos o cosas así. Ya existe justamente la DIMAVEL, la Senabico y las instituciones que se hacen caro de ese tipo de bienes. O sea, como Moraleja diría yo y asumo la responsabilidad, esa parte todavía no está reglamentada. No, no, es que no está reglamentada, directamente no podemos recibir. No, no, yo quito la responsabilidad de Senabico, digo nomás que esa parte probablemente tenga alguna laguna y por ahí... Lo de la carne y todo eso. Lo que pasa es que la ley, y me voy a meter a una fera que realmente no me contente, pero sí puedo opinar porque con respecto a este tema de ya sea la carne, tomate, lo que son los productos alimenticios, muchas veces ya intentaron reformar la ley aduanera en cuanto a lo que estipula el artículo específico que habla de la destrucción. Entonces, ¿qué nos sucede a los ciudadanos comunes? Siempre se dice, ¿por qué si hay tantos lugares, tanta gente tiene hambre, necesita y todo esto? Pero realmente eso no pasaron por los controles fitosanitarios. No sabemos si se cuidó, por decirte, si es que hablamos de carne en la cadena, es frío y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Con la mejor voluntad vos podés asignar eso a un lugar, pero ¿qué pasa si después terminan intoxicados todos o los llenan de virus o traen justamente ciertas bacterias de otros países? Entonces, es por eso que la ley es tan tajante en los cuidados sanitarios y es mucho más cuando se trata de alimentación. ¿Hace cuántos años esto se tiene en México y se tiene en Colombia, países que citaste que tienen algo paralelo similar a Senadico? ¿Cuál es el porcentaje de éxito? El porcentaje de éxito es altísimo, altísimo. En ese sentido, mira, en Colombia ya hace bastantes años, creo que trata como casi 15 años, que tiene un ente administrador. En México desconozco el tiempo, así que no quiero arriesgarme a decirlo. Nosotros estuvimos justamente en esta etapa de formación, estuvimos por El Salvador, estuve por Costa Rica, estuvimos por Guatemala, también estuve por los limítrofes que tampoco lo tienen desarrollado. Entonces, hablando de Centroamérica, precisamente tienen más o menos unos 5 o 6 años de existencia, algunos 3, más o menos ese es el periodo. Honduras, por ejemplo, tiene un ejemplo brillante de lo que es, allá se llama OAVI, es la Oficina de Administración de Bienes Incautados. Y ellos, por ejemplo, con su normativa, primero han llegado a administrar todo tipo de empresas y segundo, por ejemplo, ellos con el tema de las subastas y con la monetización que pudieron hacer de este tipo de bienes, ya crearon, por decirte, una Villa Niños. En la Villa Niños, por ejemplo, que ellos han creado, que es toda una villa cerrada, ellos mantienen a 800 niños que se vieron afectados también en su momento con el tema del consumo de drogas entonces entran en una especie no solamente de rehabilitación, sino que cuidados, porque tienen escuelas, tienen asistencia a un montón de cuestiones que tengan que ver con la parte médica, psicológica. Es más o menos un internado donde se van y se forman allí, los padres pueden ir a visitarles todo el día. Ofrecen, por ejemplo, cursos distintos de mecánica, carpintería, ya oficios justamente para rescatar a los chicos que están en esta situación tan vulnerable y poder reinsertar a la sociedad. Ministra Karina Gómez, a lo mejor es un tiempo muy cercano todavía, pero ¿cuántos años estimativamente podemos calcular para hacer una evaluación entre el costo que significa esta nueva institución, que a mí me parece fantástica su presencia, y lo que el Estado convierte en moneda tras finalmente comisar algún bien? No te puedo hablar de estadística porque estamos todavía en un periodo de arranque, en ese sentido, ¿verdad? Pero te puedo dar ejemplos de que haciéndote trabajo minucioso, de sentarnos y pedir informes, y buscar nosotros en qué sentencias que ya están comisadas, sin darnos cuenta, desde febrero prácticamente estamos operando por una cuestión presupuestaria, así full, hasta ahora, la pasada encontramos una sentencia, por ejemplo, de 500 millones de guaraníes, y recibimos nuestro primer cheque, de una causa del 2006 de narcotráfico, o sea, imagínate, para que podamos dimensionar, si en este pequeño periodo de tiempo nosotros pudimos conseguir eso, evidentemente siempre con el apoyo de otras instituciones, ¿verdad? Pero imagínate que ahora podamos llevar a remate la estancia de Pavón, o esa parte de lo que fue comisado, y recuperar ese dinero, o podamos nosotros realmente trabajar de manera coordinada con el Ministerio Público, y que salgan las sentencias de comiso, que se inscriban ya en nombre del escenabico, y empezar a monetizar todo eso. Ahora queremos llegar a una subasta justamente en el mes de diciembre, en la cual podamos vender lo que ya tiene sentencia de comiso. ¿Y esa subasta, qué instancia hace? Nosotros lo hacemos. ¿Usted mismo hace? Sí, nosotros lo hacemos, sí. O sea, justamente la ley nos da a nosotros esa posibilidad, de todo lo que sea la parte administrativa, desde recibir los bienes en el periodo de incautación, hasta hacer los avalúos, todo eso. ¿Contratan rematadores, Ministro? Justamente ahora hicimos un llamado, para que se presenten, que tienen una base de datos, entonces después seguramente por sorteo vamos a estar deliberando el tema de las experiencias, que no tengan denuncias, la cuestión es que tengan que ver con la parte de transparencia, integridad y todo eso. Entonces después seguramente vamos a establecer un mecanismo de sorteo para que los diferentes tipos de subasta puedan darle participación también a los rematadores y avaluadores. ¿Yo puedo decir, Ministra, que Senadico tiene un foco principal, prioritario, el tema lavado de dinero y el tema narcotráfico? Claro que sí, porque somos una herramienta que nos ayuda. Porque, ¿de qué te sirve un criminal estando preso realmente si es que vos le cortás su brazo logístico de la parte de que pueda seguir administrando sus empresas? Te doy otro ejemplo, claro. Hicimos un trabajo maravilloso de manera conjunta con la doctora Elba Cáceres y en su momento con el doctor hubo golpe de narcotráfico de una causa conocida por todos como los hermanos, que eran supuestos narcotraficantes de la zona de Itapúa que estaban operando allí. Y en esta causa, por ejemplo, en un principio el doctor Volpe incauta 510 mil dólares americanos, en un principio, que hoy a la fecha eso está en el banco, está en una cuenta absolutamente identificada, entonces estamos todos súper tranquilos, ya no se guardan los depósitos. Ministra, termino con esta pregunta. ¿Qué presión hay más? O si hay o no hay. ¿Una presión judicial, una presión política o una presión económica o de violencia sobre la tarea que están haciendo? Y termino con eso, Ministra. No, realmente hay una presión social, pero la presión linda, la presión de la expectativa de la gente de que realmente esa plata llegue donde tenga que llegar para financiar los proyectos sociales. Fue un placer hablar con la Ministra Secretaria de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, Karina Gómez Narváez. Gracias, Ministra, por su presencia. No, cuando quieras, cuando quieras. Ya viene ProMediodía.